Antonio, ¿así comienzan tus mañanas deportivas? Bueno, algunos días salimos a andar para hacer un poco de ejercicio y sí, hay que salir un poco pronto, a las 9, 9 y cuarto, es la hora adecuada. ¿Cuánto tiempo está andando? Pues normalmente solemos hacer unos 10, 12 kilómetros. ¿Has visto alguna vez hacer ejercicios suyos estos de equilibrio que dicen? Sí, sí, ya lo he visto y es un fenómeno. Llama mucho la atención, ¿no? Sí, sí. De nada, oye, os dejamos a vosotros los que sigáis y nosotros me parece que nos vamos al gimnasio, ¿no? Vale, oye. Queremos ver a Antonio al fenómeno, como dice Carlos. Es verdad que yo miro alrededor del gimnasio y nadie hace los mismos ejercicios que haces tú. Bueno, yo hago una serie de ejercicios pensados para mi edad, o sea, procuro activar aquellas capacidades que se van perdiendo. Por ejemplo, la tensión, la concentración, el equilibrio, los reflejos. Bueno, Antonio, y esto es otro ejercicio, ¿no? Correr hacia atrás. Tiene muchos beneficios. Por ejemplo, el golpeo. No golpeas con el talón, no sufre la estructura, digo, la masa de huesos. Antonio, ¿no se siente usted un poco raro corriendo distinto al resto? Yo ya a mi edad no me siento raro por hacer las cosas. Yo hago lo que creo que me viene bien. Bueno, Antonio, es la actitud, la verdad. Para los objetivos. Lo importante es la salud. Lo importante. Bueno, él es una persona que le gusta mucho estar concentrado, le gusta mucho focalizarse en el ejercicio y además le viene bien para luego las tareas que él desarrolla laboralmente y es algo que, bueno, que a él le funciona muy bien. Que le funcione bien a él no quiere decir que le funcione a todo el mundo. Bueno, Antonio, ¿y usted en qué trabaja? Yo soy empresario. ¿Tiene mucha gente a su cargo? Pues hoy yo creo que habrá unas 150 personas. Por eso es importante conseguir que la cabeza y el alma se conecten, ¿no? Y descansar. Es importante conseguir que la cabeza y el alma sigan conectados hasta la máxima edad. Antonio, me está relajando este ejercicio suyo. Es como muy de Tai Chi, ¿no? Sí, exige. ¿Relaja también? Sí, sí. Exige un poco de control mental y relaja haciéndolo. Lo mezclo un poco con la tonificación de brazos y de hombros para mover un poco esa parte de mi cuerpo y bien. Te decía, ¿no has pensado en dedicarte a esto y pedir sacar la mano? No, no. Este en la calle, Alfonso, te pones las fiestas del Pilar y te forras, ¿eh? No hace falta hacerlo. Únicamente hay que divertirse un poco y a mí este ejercicio me divierte. Bueno, veo que está alucinando, ¿no? Está alucinando con Joguerre. Qué difícil, ¿no? El subirse allí. 69 años, ¿eh? Hostia, ¿a quién lo diría? Impresionante. ¿Es verle mucho a Antonio hacer estos ejercicios? Pues sí, cuando venga aquí al gimnasio lo veo siempre haciendo algún ejercicio y la verdad que alucino con él y me quedo flipado. A ver, Antonio, que tenemos aquí a un aprendiz. Quita las pesas por si acaso me dio la cabeza, ¿no? A mí se va a querer borros. Es que es muy difícil. Sí, sí, mantener. Muy bien, Rafa. Fenomenal, fenomenal. Pero así con una... Fenomenal, venga. Estás haciendo bien. Rafa, eso significa que no estás tranquilo con tu cuerpo y alma. Tranquilo nunca, pero bueno. Desde el trabajo, ¿no? Puede ser. ¿En qué trabajas? Su peluquero. Claro, estas peluquerías se estresan mucho. Demasiado, pero bueno. Antonio, este es el ejercicio que llama usted el del baile. Sí. Y a veces se contonea, ¿sí? Es un movimiento fuerte dentro de la pelota y para conservar el equilibrio. Y a veces cuando la música es apropiada, pues procuro ir al ritmo de la música. ¿No le gusta el denso? ¿No le gusta la música moderna? Bueno, me gusta... Para este ejercicio, pues me gusta la música más rápida, más veloz. Más rápida que esto que está sonando. Pensaba que me iba a decir un paso doble y digo, madre mía, es que no sea un paso doble. Hombre, pues una samba sería una cosa buena para hacerla. Oye, Antonio, pues enhorabuena y muchas gracias por enseñarnos sus ejercicios. No sé si se atreve a darme la mano y seguir haciendo equilibrio, a ver si es posible. Como consiga ya esto, ¿eh? Gracias, artista, que le vaya bien, ¿eh?